Hola, hola people, bienvenidos, bienvenidos sean todos a esta continuación de Star Wars Jedi, el que sobrevive Nos quedamos de aquí donde se viene una pelea mamaláctica, ok, a ver, tenemos que para allá Cada vez que pasen por estas partes tienen que decir eso, si no, no lo logran, eh Yo intenté hacerlo, y que no lo logro, güey, por no decir, uh, no, ya deja de presionar, ah, por favor ¿Por qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo eso? Estamos en el inferior del observatorio Vaya, hay muchos burocónicos, eh Ahí vamos Dándele, piratas contra... contra todos ¡Basta! ¿A esto le llamas un papaya? ¡Rusto aquí, amigo! ¡Bien! 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 ¡Infallín! ¡Bien! 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 a ver, a ver deja de estar marcando a estos pendejos chinga es que ve, los está marcando el wey ahí está, listo venga para acá ya chinga así fue razonado solo quedamos muy chico amigo ya la verga, buena suerte chinga, que gastroso aunque ya eran las bonitas wey ¿cómo? chinga, si no puedo ahí está ok, ahora ¿a dónde es? hay muchas cosas wey hijo de perra espérenme espérenme no había acabado contigo muere tranquilo hermano, deja algo para mí los imperiales encontraron a un rival a su altura pero Daga no está por ningún lado bueno, tenemos una buena idea de hacia dónde se dirige nos vemos en la cima si ahí está qué bueno que tenemos acá no, ya no me necesito de cantar una bomba ya está ok, ahora ahora para dónde wey allá hay algo oh, aquí hay algo gracias BD buena BD BD Juan aguarda ok 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 ah 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 Uy, de penitas. Ay, no. Ay, gracias. Desde vía una, buscaré un lugar para aterrizar. Gracias, me creo. Voy detrás de ti. Voy detrás de ti. ¿Esto es lo que hacemos? ¡De otro ataque! ¿Qué? ¡No tienes oportunidad! ¡Hora de disparar! ¡Uno estimulante! ¿Te doyó? ¡No! Ay, no, esos güeyes. El solito se explotó. ¡Ay! ¿Quién me dispara? ¿Qué quieres hacer con el observatorio? ¿Qué? ¡Solo seguimos órdenes! Mmm, solo un peón. ¿Tienes algún dispositivo de comunicación? Sí, sí. ¿Qué? Actívalo ahora. Me llamo Dagan Game. Tu ataque aquí fue un fracaso. Y ahora tus soldados perderán sus vidas. ¿Qué es lo que me pediste? ¡Déjame ir! Muy bien. Mala elección de palabras. Mala elección de palabras. Renuncian a sus vidas. Mala, mala elección de palabras. Tienen piedad. El código no existe, la piedad. ¡Toma esto! ¡Ay, cabrón! O sea, ¿qué tengo que hacer aquí? ¡Hora de luchar! ¡Aún no es la hora de mi muerte! Ya, ahora sí ya fue. Fijé. No. No. Ok, no entendí qué hice. Yo solo presioné LT. No me pregunten qué hice. Yo solo presioné LT. ¿Quién? ¿Yo? ¿Eso me lleva a algún lado? No entendí. ¡Ay! Bueno, dejo desbloqueado. Ya sí, vale. En efecto. ¡En efecto! Bye, friend. Bueno, llegamos. Yo creo que ya aquí nos vamos a enfrentar a Dagan. Patético. ¡Qué emocionante! Me hiciste esperar a un Jedi. ¡La ganguera me eligió a acabar contigo! Entonces tu maestro se equivocó. ¡Intenta de nuevo! Puedes que hacer lo mejor que eso. Ok, no. Este no es mi estilo. Recuerda que esto no sirve contra estos güeyes. Más seguro de estar con tu tijeras. ¡A todas! ¡A todas! ¡Oh! Es que ese rompe de Kenja Hasta yo me buguee mano, no te preocupes No 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 Eso está curando No 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 lo que lo tiene a todo un ejército que cree en él, o creen que los llevará a Danalor, sobre mi cadáver. Ok, ¿y ahora? Mira, es que ya hay algo, ah ya sé que vamos a hacer, ahora colocamos aquí. Listo, ahora agarramos una de estas y la ponemos ahí. Sí, ya ahí voy, espérame. Espérame que la cagué. Cielos, ¿ya viste este lugar? Increíble, no hay otra palabra. Ok, necesito un punto de guardado, para curarme, para curar mis heridas de nuevo. Acabamos a uno mientras intentaba escapar. Por favor, me rindo, me rindo. Este es el ejército que acabó con la poderosa Orden Jedi, ¡mátenlo! Mira esta tecnología, ¿sabes qué? A mi hija le encantan los artilugios. Ah, sí. Su favorito es el escáner del mercado negro que le quité al sicario de Old Hub. He sido un padre desastroso. Nadie es perfecto. Estás luchando para que tenga una vida mejor. Tienes razón, todo esto es por ella. A ver, creo que... Tenemos que ir pasando así. Espero que no hayamos llegado tarde. Si Dagan sale de este planeta con la frújula... Si sale volando de aquí, jamás lo volveremos a ver. Pues entonces debemos apresurarnos y asegurarnos de que eso no ocurra. Uy, apenito. ¿Dónde están todos los piratas? Esto no me gusta nada. Espérame, déjame guardo, güey. Necesito concentrarme. Ah, sí. Concentración, truco. A ver, voy a cambiar la postura. Esta... No, esta no me... No soy bueno con ella, güey. Tal vez cambie a un sable. A ver. Ahí está. Y habilidades. Y ya teníamos para poder curar a este... Para tener la vida máxima aumentada. Vida máxima aumentada. Vida máxima aumentada. Ahí está. Ay, güey. ¿Qué está pasando? Esto se ve bien raro, mano. ¿De verdad quieres presionar ese botón? ¿Tenemos opción? Muy bien. Hagámoslo. ¿Qué tal? ¿Qué puede pasar? Uno para ti y otro para mí. A ver, pues. Muy amable. Eliminen al Jedi. Eliminen al Jedi. Se aproxima una pelea. ¿Estás listo, hermano? ¡Al atanque! Dale, pego, Luis. ¡Hora de impresionar! ¿Ven? Echa a puros poderes artificiales. Los más puros. ¡Un estipulante! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Nos vemos! ¡Muere, perro! ¡Ay, sí se ve bien feo el juego, verdad! No sé, siento que está muy... Mucha pérdida de FPS, sí. Oculus menor. ¿Y ahora? Quédate. Me imagino que es para allá. ¿Por aquí, tal vez? No. No. No, o sea, es por ahí, pero... Ah, ok. Cállate, cállate, pasito. Parece una pelea. ¿Dónde? Ah. ¡Ya basta, chingadas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y nunca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que, es lo que les digo. Como el juego está muy mal optimizado, en ocasiones las peleas son muy trabadas. No sé, se siente muy trabado. Están como aparetas, se siente súper lentas. ¡Ahora no! Me está haciendo esfuerzo. ¡Punto para mí! Aquí arriba. ¡Muy bien, donde va el estimulante! ¡Santo aviso de la plan! ¡Acá! ¡TúX! ¡Pretálo, ya! ¡És caído! Tío, ¿dónde? Viste un estimulante por aquí. Muérete, por favor. Ok. Y ahora, me parece que... Otra vez, ¿verdad? Que vienen más pendejos. ¡Vayamos tras él, Cal! Parece que los hemos encontrado. Bien hecho. Vamos. Un momento. Un momento. ¿Quién es el próximo? No se acerquen. ¡Vamos! Elige un objetivo. Hoy no es tu día. ¡Cambiemos las tornas! ¡No! Ahí está. Es que aunque no lo creen, ya estoy fastidiado de tantas hordas. Ya es la tercera ronda. Perdí la cuenta. ¿Qué crees que haces con esa cosa? Cosas de Jedi. No te sorpresas. Presumido. Perdí la cuenta. Yo creo que estoy hasta la madre de tanta pinche horda. ¡Cabrón! No se ve nada. Está muy brilloso, güey. A ver si arreglaré ese pedo. Está por puerta unidireccional. A ver. No necesito otro besos. No necesito otro besos. Estupego besos. No sé a dónde... No, no está aquí. ¿A dónde es? A ver... Eh, dice que hay otro globo, pero yo no lo veo. Y según esto, hay una puerta... Ahí. A ver... Dice que va a tener que matarme para poder ver algo por allá. Ya vi. No se ve, güey. No se ve nada. Listo. Listo, amigo. Ahora... Vamos a ir aquí. No... ¿Para dónde es, güey? Según esto, es para allá. No, no es nada de aquí. Parece que no, eh. No, no es nada de aquí. Ok, ahí hay unos... Ah, para agarrar eso. Ah, para agarrar eso. No veo nada, eh. Como tal. No veo nada, eh. Como tal. Listo. Me imagino que ahora hay que ir de nuevo para allá y ocupar una de estas cositas, ¿verdad? Bueno, yo creo. Intentémoslo de nuevo. Sí, mira. Juguetes caros, eh. A esos científicos de la república les fue bien. Sí, sí, sí. La venimos para acá. Y este lo ponemos ahí merengues. Arle. Ahí está. Llegamos. ¡Umbale! ¡Umbale! Andele, güey. Ahí está. Llegamos. Ahora me imagino que es para ahí, ¿verdad? Sí. Pero no hay nada por acá. Antes de ir. El observatorio está más adelante. Justo detrás del ejército de droidias del caos. Ah, ok. Entonces, me lo vamos a ir para acá. No hay nada. Atajo. Ah, bueno. Ah, bueno. Enc fondo. Agulado. Entendido. Que duco y petaco, güey, buf. Démosles una lección. Espérame, déjame... déjame algo acá Si le llevamos la pinche lección que quieras Y ya no tengo curitas Güey, cuánto dura su puto poder especial Me falta confianza Vamos, vamos, vamos Apuntando No es tan sencillo como parece Cal Estoy listo Mírale Voy a cagar, voy a cagar Ay, ay, ay Ahí estoy Huevo El problema es que ya me voy a morir Habla un segundo Estoy en ello Uh, uh Uh Me voy a mojar a mí, me voy a mojar a mí Me voy a mojar a mí, me voy a mojar a mí ¡Jajajaja! ¡Apuntando! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Amigo! ¡Dale! ¡Ahora mismo estoy ocupado! ¡Vamos! ¡No! ¡Way! ¡Se evadí! Bueno, vamos. Híjole, ¿hasta dónde me van a dejar? ¡Me imagino! ¡Ay! ¡Si es que he llevado, güey! ¿Cuál es toda esa pelea? ¡Me la pasé evadiendo! ¡Bueno! ¡Ni pedo! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Chale! Es que les digo que como la pinche pelea se vuelve muy lenta por el puto bajando FPS es bastante irritante ¡Vean! ¡Ah! ¡Miren! ¡A huevo 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 huevo! ¡Un atajo! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Te distrae corres! ¡No! 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 ¡Para communication! ¡Para que nos estábamos! ¿Cuál objetivo te quiere decir si estamos comprando? Ay, qué puta cámara, conghera. ¡Dame un objetivo! A este güey. ¡Ajuntando! Ya, muérez a la verga. Ay, güey. ¡Mames! Un chingo de enemigos, ¿eh? ¿Es cierto este güey? Nos envió a toda la pandilla. Esencia de vida adquirida. ¿De acuerdo? Bueno, ya nos enfrentamos a los bobos idiotas. Ahora vámonos por acá. Vente, es que esto... Esos son los detalles que están bien castrosos. Vente, vámonos ahora. Venga, para acá. Y ven, así como el bajón y se pone lento. Así es, así es molesto. Bueno, fuera de eso. La historia va bien. ¡Vámonos! Convierte la observación. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Acabemos con ellos! ¡Vámonos! ¡Enemigo abatido! ¡Sigue presionando! ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Enemigo ya no meolinamos! ¡Es una granada! ¡Es seguro ya! ¡Estoy herido! ¡Estoy herido! Arrancando a lo que vivo. Comenzando estrategia en solitario. Mira eso. Toma. Lente. Estamos cerca. Espero que hayas dejado algo para Dagger. Estoy listo. No mames. ¿Y tú, BD? Este punto de meditación. Ahí está. Tenemos una pelea por delante, Cal. Estoy listo cuando tú digas. Ok, people. Pues ya se viene. No creo que sea la última. Sí, a ver. Los transbordadores se van. No regresaré. Búscame. O ve a Tanalor. La decisión es tuya. Que la fuerza te acompañe. Si tan solo Santari me hubiera apoyado, habríamos convencido al consejo de que valía la pena hacer el sacrificio por Tanalor. Ahora ella ya no está. Reivis es historia. La Orden desapareció y yo soy libre. No eres libre, Takan. Estás solo. ¿Qué haces aquí si tu verdadero enemigo está afuera? ¿Cómo permitieron que la galaxia cayera en manos de un imperio mecánico e indigno? ¿Crees que eres un sobreviviente, pero no eres más que un fracasado? No nos han derrotado. Aún no. ¿Y ahora quién está cegado por el pasado? El imperio no podrá encontrarnos dentro del abismo. Convertiré a estos piratas en un ejército de élite liderado por los discípulos de la fuerza entrenados en mi templo. Entonces, cuando llegue el momento, atacaré y purificaré la galaxia con fuego. Ya tenemos un emperador. Entréganos la brújula. ¿Por qué haría eso? Porque soy un padre al que se le acaban las opciones. Y te estás interponiendo en una mejor vida para mi pequeña. Entrégala, o acabaré contigo. Te aferras a un sueño insignificante. Suficiente. Tan alor me llama. Ok. Uy, está enojado. Estoy en ello. ¡Nasvergüenza! ¡Adelante! ¡Estoy listo! Ah, pero no me lo pones alentro. ¡Ah, ven! ¡Nasca prendes! ¡Sigue ser encadenado al pasado! ¡No soy envadada! ¡No soy envadada! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es todo! Yo hice lo que la orden no pudo por ser demasiado débil ¡Y por eso me traicionó! ¿Qué ha pasado, nene? ¡Prepárate para morir! ¡Emi! ¡Tú no me detendrás! ¡No me detendrás! Patético. ¡No! ¡No me detendrás! ¡Oh! ¿Qué es eso? Necesito un estimulante Este me está sacando del culo Ok, ok, ok ¡Muere! Sé que estás herido Justo aquí, amigo No me detendrás Quería aliquinarte Y la galaxia jamás se daría cuenta ¡Pastético! Ah, es que güey, ese puto poder sí o sí me da ¡Ayuda! ¡Un estimulante! ¡Ayuda! Mira bien, esto es el verdadero ¡Sí! ¡No! Tú eres el verdadero Ok, tu clan igual pega ¡Dás vergüenza! ¡Basta! Este güero hermano se me fue y dejabas Tu fin es inevitable Ay no le di Muele mi miedo Es patético Ay no huevo ¿Qué se siente saber que estás a punto de morir? Que tu vida no significó nada No te resistas No puedes ocultarte de mí Sí Lo siento Perdida Sufrimiento Lástima Ira Hay un poder inmenso en esas emociones Pero eras demasiado débil Y ahora es demasiado tarde Los transbordadores se van No regresaré Estás perdido Te alejaste del camino Y tú Tú no eres un Jedi Tú 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 ¡Bandalúr! ¡Eh! Por favor, dime que esto es real. ¿Qué pasó? Una alucinación causada por la fuerza, alimentada por el miedo, puse el suyo en su contra. Ya no das tanto miedo. Sigue entera. ¿Bidi? Dame buenas noticias. Tal vez Dagan tenía razón. Seguro que no sigues. Ya sabes. Solo piénsalo. Tana lo eres una fortaleza. Hay que usarlo para la senda oculta. Reunir aliados, entrenar. Nunca lo esperarán. No lo sé, suena muy arriesgado. Todo estará en riesgo mientras el Imperio siga con vida. Además, no quieres que Kata pase toda su vida oculta, ¿verdad? Sí, ella está a salvo, Cal. Entonces, sí. Sí, lo tomo. Sí. Sí, está bien. Eso lo entiendo. Pero algún día, alguien tendrá que enfrentar al Imperio. ¿Por qué no nosotros? Seguro que Córdoba puede reparar esto. Regresemos a Yeda. Claro. Primero echaré un vistazo a ver si puedo encontrar un mal para esa cosa o algo. Lo resolveremos. Oye, amigo. Me salvaste el pellejo. Otra vez. Gracias. Ok. Juicio. A ver. En el enfrentamiento final, Dagan usa la fuerza para confundir a Cal, pero el Jedi usa el poder de Dagan en su contra y revela su mayor miedo. El juicio de Santari Kree. O sea, es su novia. ¿Dónde está el cadáver, güey? Para acabar con él. De adelante, Cal. Seguro que el equipo tiene ganas de oír las noticias. Ok. Nos vemos en la mandita. Mames, güey. Sentí que me iba a dar en mi madre. Apenitas y lo logré. Apenitas. Sí. O sea, está chido el enfrentamiento con él, pero... Pero siento que era más difícil enfrentarme a otros jefes que él. No lo sé. ¿No sé ustedes qué opinan o qué piensan? Bueno, como que yo lo sentí así. Bueno, como que yo lo sentí así. Apenas que era la mantis. Dime, por favor, que ya no hay malhechores, mano. Que no tengo nada de vida. ¿Dónde es, güey? Creo que es por acá. Tajo desbloqueado. Pero... Sí, estuvo... Estuvo bueno, ¿eh? Me gustó bastante... O sea, los motivos por los que Dagan era malo. O sea, el güey sí quería algo mejor, pero... Era un güey muy... Muy locuaz. Muy locochón. O sea, no era la forma en que los Jedi hacen las cosas. Entonces... Eso fue lo que le jugó en contra. Y más que... O sea, le importaba mucho la opinión de esta Sandari Crew. Vamos, bajando bastante. ¿Verdad? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Vaya, vaya! No creo que podamos hackear esa todavía. Mira, güey. ¿Hasta dónde nos dejó esto? Puta, tenemos que ir hasta... Hasta allá. Ah, pero acá hay un punto de guardado. Ok. ¡Oh! Pues estuvo bueno, ¿eh? La... La pelea. Me gustó, me gustó, me gustó. Pero creo que no hay ya nadie aquí. Así no voy a valer madre. Ok, a ver. Vamos, viaje rápido. Y vámonos para... Es aquí. Ah... Pues de hecho es el de la nave. Sí, vamos a ver. Sí, les digo. O sea, estuvo... Estuvo buena. Estuvo buena la pelea. Los motivos del... Del villano. Igual estuvieron chidas. Bueno, a mí me gustaron. Estuvieron padres. Sí, el juego está... Como está mal optimizado, güey. Pues sí, la pelea no es muy fluida y hay muchos bugs y mucho desmadre. Quitando eso del lado, pues creo que está bien. Me, me... Me gusta, me gusta. Yo sentí más difícil a la segunda hermana que a... Que a da ganguera. A ver. Es aquí, ¿verdad? ¿O dónde es? Y hay nuevos personajes y conversaciones disponibles en la cantina. ¿Dónde es, güey? ¿Dónde es? No me deja sacar el mapa. ¿Ese es aquí, güey? Sí, ¿no? Es en la narva. Ok. ¿O tengo que ir a la mesa? Bien, elijamos nuestro próximo destino. Tenemos que ir a... Yedda. ¡A Yedda! ¿Crees que Córdoba pueda reparar esa brújula? Oh, apuesto mis créditos a que sí puede. ¿Tienes créditos para apostar? ¿Qué quieres decir? Tanalor, estamos tan cerca. Tengo muchas ganas de ver Tanalor. Yo también, pero no vayas a empezar una escuela de brujería o algo así. Y definitivamente no vayas a invitar a tus hermanas raras. ¿Pero ahora están aquí, Chris? A tu alrededor. Acabo de sentir algo, Chris. ¿Tú también lo sentiste? ¿Me tomas el pelo? ¿Cómo les gusta molestarlo? Están así, chavos. Chris ya está grande. Es el que nos está llevando y todo. Ya, ya me puedo sentar, Chris. Ahí no. Y, por ejemplo, esto de las cargas en la nave. Esto ya venía desde el primer juego. Que tarda un poco, ¿eh? Bien, aquí estamos. Toma asiento. Ok. Pues vamos, güey. Vamos, vamos, vamos a... Jedha. Tenemos la brújula para encontrar Tanalor. ¡Vamos! 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 Ok. ¿Vamos? 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 Pero aún nos falta mucho de juego. Yo pensé que ya íbamos a acabarlo, güey, pegándole a ese cabrón. ¡Ay, güey! Ya están todos acá. Vaya, vaya. Vaya, vaya, tocó. Vaya. ¿Qué pasó? ¡Viejito! Maestro Córdoba. Maestro Córdoba. La ganguera tenía la última brújula, pero está... Dañada. No nos la dio de buena manera. Esto... Puede repararse. Comenzarás de inmediato. Comenzarás de inmediato. ¡Viri! ¡Viri! Dejemos que el maestro Córdoba se concentre. Se dé un lugar con buena vista. Bien. ¡Oigan! ¡Tengo más té! ¡Pero la verdad es que esto pesa! No estaría mal que alguien me diera una mano. Por supuesto, güey. ¡Por supuesto, güey! ¡Gracias! ¡Muy gracioso! Ok, aquí vamos. Ronda dos. ¿Qué les parece? Es fuerte. Es muy dulce. Te acostumbrarás. Oye, Sir. ¿Por qué no nos acompañas a Tanador? No hay mejor hogar para el archivo y la senda oculta. No sé qué nos dé para el futuro, pero... podemos enfrentarlo juntos. Sí. Es un nuevo camino para todos. Kala. El maestro Tapal estaría orgulloso del Jedi que eres ahora. Tuve una buena maestra. Atención. La senda oculta encontró un nuevo hogar. ¡Por Tanalor! ¡Por Tanalor! ¡Por Tanalor! Espera, Sir. ¿Significa que vienes con nosotros? Sí, Gris. De hecho, iré a preparar el archivo para relocalizarlo. Se está haciendo tarde. Yo te acompaño. Vamos hasta donde está la mantis. Este lugar es aterrador en las noches. Yo te acompaño. Oh, genial. Pero oye, nada de cosas raras, ¿está bien? Sir, ¿los anacoretas vendrán con nosotros? Por supuesto que sí. Vaya, nuestra familia va a crecer con todo un cargamento de días y tíos raros. Lo hicimos, Baud. Sí. La brújula va a quedar como nueva. ¿Hay algo que te molesta? Ah, me conoces bien, Chacarrero. Solo pienso en Kata. La cuida alguien, pero siempre es difícil cuando regreso. Cuando vea lo que has hecho por ella, lo entenderá. Eso espero. Ben, ¿saben que tal vez deberíamos ir primero a Etanalor? Para ver si es seguro antes de que lleguen los demás. Entre más pronto establezcamos a la senda oculta ahí, mucho mejor. Hay que ir un paso adelante del imperio, ¿no es así? Sí. Oye. Mañana tendremos un nuevo hogar. No podría haberlo hecho sin Dibout. Gracias, hermano. Sí. Voy a grabarle un cuento para dormir a Kata. Pasa buena noche. ¿Te la ganaste? Qué vista, ¿eh? En las noches parece que el desierto no tiene fin. Hay cierta belleza en el vacío. Ahora suenas como una Jedi. Acertaron en algunas cosas. No todo. Mira. La orden desapareció. Es hora de dejarla atrás. Ya sé lo que quiero. Tomaste tu tiempo. Ok. Checal. Haciendo todo un cabronazo desde siempre. Revisa el progreso de Córdoba. Mames. Yo pensé que ya habíamos terminado, güey. Pero no. ¿Qué? Si vamos a ir a ver Tadana. ¿Cómo cuánto nos falta de gameplay? Es un chingo. A ver. Creo que es para acá. Vámonos. Vaya, vaya, vaya. Pues sí, o sea, ya no existe la orden, güey. Pues qué maldad, ¿no? ¿Dónde pongas esto para acá? Ya me sé el mapa de este lugar. ¿Qué pasó, Córdoba? ¿Sí quedó? Con unos remaches y todo. ¿Cómo va todo? Velo por ti mismo. Maestro Córdoba. Lo logró. Las fuerzas imperiales vienen por todos lados. Nos encontraron. Saca a tu gente. Los contendré todo lo que... Booth. Lamento mucho todo esto. ¿Qué? Hijo. Hijo, no tienes por qué hacer esto. ¡No! Maestro Córdoba. Está muerto. Booth tiene la brújula. Corre. No mames, güey. ¿Qué pedo con Booth? Booth. No, güey. ¿Qué pasó? Después de reparar la brújula del abismo, Córdoba es asesinado por Booth Acuna, quien se apodera del artefacto y traiciona a todos. ¿Qué pedo? ¿Mames? ¿Qué es esa mamada? Acá, pinche viejo, traidor, asqueroso, cerdo marrano. No, man. Ay, güey. ¡Qué puta! No, güey. Creí que eras mi amigo, cabrón. Como Resident Evil 4, al final remake. ¿Pero por qué hizo eso? Tenemos que saberlo ya de una pucha vez. ¡Mamo! No, man. Nos corredó, güey. ¿De dónde salió esa cosa? Yo pensé que al menos debe decir, bueno, ok, me la llevo porque no le hago nada, ¿verdad? Vamos, pero... este gameplay está cargando de mucho en opción. Los clientes se dirigen al archivo de SIRF. Lo andan cubriendo, ¿verdad? Déjalo, puto. No, se va a escapar, güey. No te preocupes. No se me va a vivir, güey. Ese perro bastardo traidor. Ay, trae su puto... su piche mochilita. ¿Por qué? ¿Por qué, Bo? ¡Por esto! Luchamos por eso juntos. Y ahora se lo vas a entregar al imperio. No se lo daré al imperio. Mataste al maestro Córdoba. Calma, no hay tiempo para esta pelea. Algo terrible se acerca a ese archivo. Sigue tu instinto. Sabes que tengo razón. ¿Qué hiciste? Si quieres que tu familia esté a salvo, tienes que sacarla de ahí. Ahora mismo. ¿Qué hiciste? No puede ser. No eres el único que sobrevivió. Era un jedi. Ok, vamos a abrir, prenderlo. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ah no me puedo curar no quiero ganarle porque no me estamos haciendo curar y ah 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 ¡Syr! ¿Morí? No, no, no morí No mames Ya estoy Ah, voy a jugar como... Pulsa LS y RS para crear una barrera protectora alrededor de SIR Vamos ¡Lamas a transporte! ¡Debemos resistir todo lo que podamos! ¡Debemos resistir todo lo que podamos! ¡Bocade el comandante! ¡Corte un putazo! ¡Morí a no la chicha de un putazo! ¡No! ¡No! ¡Te acuerdas de que te acuerdas! ¡Qué des こ andan! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven, ven. Mis sables, soy muy épica en la batalla. Porque si no lo sabían, el color depende. Si no lo saben, vean mi short. No, 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 no. Verga, 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 verga. Es un chingo, güey. Vamos, vamos. Todo lo que dura este gameplay, me vale madre. ¿Dónde? ¿Dónde? Hombre, 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 hombre. Ya, ok. Hombre, hombre, sí. Ok, para allá no puedo ir, ¿no? Vamos. No, no creo. Gente, vámonos por acá. Por acá no es. ¿Es por acá no? ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que detener a los caminantes. ¿Tienes algún detonador térmico? ¡Nos quedaremos aquí! Esperaremos los reforzos. Alerte a Comando Central. ¡Váganos, pendejo! ¡Tiene defensas! ¡A la espera de órdenes! ¡Acercate losгляno! ¡Basta! No te miras, el mismo. Es que Sir le enseña esto a Kalim. Tenemos que destruir a esos caminantes. No te destruir a esos caminantes. No mal. No me voy a sacar por acá Ok, supongo que se puede A descanso Ok, ahora ¿Acá? Estoy a tu lado, señor Sí Buen movimiento Cuidado Te rendirás Hora de acercarte ¡Abajo! ¡Te romperé la guardia! ¿Y luego? ¡Ah! Vamos a la mamura Los caminantes cruzarán el perímetro pronto ¡No, no, no! ¡Bum! Ahí está Apárselo Eso los ralentizará por ahora Maestra ayuda El Imperio entró a los túneles Y está intentando abrir la puerta del hangar de... Meryn ¿Puedes? ¿Quiero? ¡No mames, wey! ¡Pinche bold! ¡Hijo de Superman! ¡Pásala rápido! ¿Abajo? ¡Pinche bold, wey! Traidor bastardo Traidor bastardo Muchos han muerto Y morirán muchos más Si no aseguramos el hangar Córdoba A él le gustaría que salváramos todo lo que pudiéramos en la chica Ni los códigos de contacto No pueden caer en manos del Imperio No importa cuál se le prestan ¡Bastard! Están abriendo la puerta Entonces los detendremos ¡Imperiales cerca! ¡Sí! ¡Atención allá! ¡Se enfrentan a mi! ¡Los entretendré! ¡No son nada! ¡Atención a los túneles! ¡Tú dame la señal! ¡No pueden vencerle! ¡Nadie podrá! ¡Atención! ¡Vuelve! ¡Cuándo me digas! ¡Cuándo me digas! ¡Ah! ¡Vamos! Interactuar ¡¿Ahora qué?! ¡A la hangar! ¿Este cómo se curó? Déjame, déjame descansar Lo necesito, güey, lo necesito Después de esta batalla que está siendo demasiado épica Bien hecho Tú también Riz, ¿me oyes? ¡Sí! ¡Qué linda sorpresa! Quédate en la mantis hasta que aseguremos el andar Entendido, buena suerte allá afuera Ok, ahí viene Tenemos que hacerlos retroceder ¿Listo? ¡Sigue peleando! ¡Lo intentaré! ¡Buena! Seguro vienen más Sí, míralos Ahí vienen ¡No, más casas! ¡Toma! ¡No! La primera vez viendo a pelear a Zir, güey Pelear bien cabrón ¿Qué les falta? Con un solo sable ¡Vamos! ¡Prepárate para el combate! ¡Alerta! ¡Sí! ¡Sigan así! ¡Suscríbete! ¡Apuntando! ¡Objetivo prioritario! ¡Fuego! Cuando tú digas ¡No hay que bajar en vez! ¡No, de él! ¡Ander, nunca así se lo chingan! ¡Y empiezan! ¡Ahí vienen! ¡Sí! ¡Llegó el momento! ¿Dónde? ¡Ah, acá! ¡Están aquí! ¡De ahí! ¡Puedo bajar aquí! ¡Vamos! ¡Merminemos con esto! ¡Es todo! ¡Toma! ¡Toma, puto! ¡Miradme la cal! ¡Entonces tendremos que usar esto a nuestro favor! ¡Sí! ¡Cielos! ¡Me alegra verlas a las dos! ¡Gracias por la ayuda! ¿Sabes algo de cal? No, nada aún. ¡Claro que está bien! Seguramente apagó su comunicador. Sir, ¿ahora qué? Huiremos antes de que llegue la fuerza principal. Y nos reuniremos en el punto de encuentro. Primero tengo que regresar al archivo. Los códigos de contacto de la senda oculta. Iré contigo. ¡No! Meryl, necesito que te quedes aquí y defiendas la mantis. BD, ve con ella. No apagues los motores, Luis. No tardamos. Oye, Sir. Date prisa. Tú puedes hacerlo. Gracias, Luis. Sir puede con lo que sea, mano. Sir está cabronsísima, rotísima. ¡Vamos! Recupera los datos de los archivos de los... Ok, tenemos que ir por los archivos. Los archivos, según yo, están de este lado. A ver, trépate. No. Ah, bueno. Hándele. Dice... Es aquí, ¿verdad? Espero que Cal esté bien. Pero debemos darnos prisa. Aún tenemos tiempo de evacuar a los anacoretas que faltan. Sí. Y salvar todo lo que podamos del archivo. Vamos. Una USB. Perfecto. BD1, lleva esto a la mantis. Nos veremos en el punto de reunión. BD1, ahora... BD1, ahora... BD1, ahora... BD1, ahora... ¿Cuánto tiempo? Esperaba que te hubieras ahogado el Nur cuando le hicimos un agujero a tu base submarina. Te engañas si crees que tus acciones tuvieron consecuencias. La fortaleza resiste. La Inquisición sigue con su trabajo. Y yo he venido por ti. No, 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 no. Venga, dale. No, 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 no. Me estás temblando el corazón. Me estás temblando el corazón de veras. Gracias. Reuniste los restos de la tradición Jedi. Venga, 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 Darth. No, 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 no. Sin piedad al Emperador Mierda No quiero ganarle No quiero ganarle No quiero ganarle Ahora eres más fuerte No, solo le di la espalda a mis miedos Ya lo veremos ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! 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 ¡Vaya, Macielesu, por favor! ¡Venga! 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 ¡La Force no fue! ¡Deja la Force! ¡Ay, no! ¡Muchas a un cara contra él! ¡Venés abajo! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡La salva de mi amor! ¡Venganme! ¡Venganme! ¡Mierda! ¡Vengan! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Te ocupas de eso? Sí, sí. Están... Están a salvo. Ah, hallaremos el lugar adecuado para enterrarlos. Los anacuaretas restantes se dispersaron. El Imperio los persigue, pero regresarán pronto. Sir le dio tiempo a Vidiguan para enviarnos los códigos de contacto para la senda oculta. Pero esto es lo único que queda de su archivo. Estábamos tan cerca de una segunda oportunidad. ¡Pero qué injusto! Oye, dime, ¿cómo Bode puede ser un Jedi y una espilla imperial al mismo tiempo? Él no es un Jedi. ¿Por qué no pudimos sentirlo? Nos engañó a todos. No, aún así debía haber podido... ¡Oye, ya basta! Khan. Por favor, ya basta, ¿quieres? Lo que Bode hizo fue culpa suya. No tuya. Ni de nadie más. Fue sólo... suya. Esto es un juego arreglado. ¡Pero nosotros elegimos cómo jugar! Lástima que no hay recompensa por su cabeza. Lo hubiéramos atrapado con un rastreador del gremio. Una baliza localizadora. Así fue como Bode nos alcanzó en como. ¿Seguirá activa? Descubrámoslo. Nada. ¡Maldición! ¡Kal! ¡La señal! Es débil. Bidi, ingrésala. Sistema no bajaron. Oye, espera un momento. ¿Por qué Bode se desvió? Tiene una hija. Puede que sea donde vive. Podríamos atraparlo ahí. Pero parece una trampa. Sí, supongo. ¿Qué te parece? ¿Nos arriesgamos? No veo qué otra opción tenemos. Por Sir. Y el Maestro Cordova. Nos cubriré al acercarnos. Está bien. Ustedes dos, búsquense un asiento. ¡Yo me encargo de esto! Por Sir. Por Sir, wey. Por Sir. Por Sir. Que se está guardando. Asedio. Ya. Mientras Carl persiga a Bode, Sir y Meryn cooperan para detener el asalto del Imperio y ganar tiempo para una evacuación. Apresurando el archivo, Sir le confía a Bidi One los códigos de contacto de la senda oculta justo cuando aparece Darth Vader, decidido a vengarse. Luego de pedirle a Bidi que se aleje con los códigos, Sir enfrenta a Lord Sid en una batalla salvaje. La habilidad y determinación de Sir están por conseguirle la victoria. Sin embargo, en el momento final, un Vader herido lanza un ataque certero y le asesta un golpe letal a la Maestra Jedi. Sir termina desplomándose en los brazos de Kal, quien presenció su último acto de heroísmo a través de la psicometría. Más tarde, en la Mantis, mientras el equipo restante intenta procesar la traición de Bode y la repentina y devastadora pérdida de sus amigos, se dan cuenta de que pueden usar la baliza que localizó a Bode para seguirlo hasta su escondite. Ya, dale. Destino desbloqueado. Nova Garón. Traición. Es lo mismo. Kal debe lidiar con la culpa de carga... Con la culpa que carga después de perder al Maestro Cordoba y Sir. El objetivo de encontrar a Tanalor era proteger a los que amaba, pero la traición de Bode le costó todo. El camino hacia la rendición... Redención para... Chale, güey. La verdad, no me esperaba que Bode hiciera eso. La neta, eh. Nunca lo vi venir. No, 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 no. Sacrificio. Sir casi logra derrotar al Lord Sid Darth Vader, pero termina sacrificado. Subida para proteger los códigos de contacto de la senda oculta. Sí, güey, no mames. Sir estuvo a nada. A nada, güey. O sea, a nada, a nada, a nada, a nada, a nada. Trilla. Ah, miren, aquí sale de nuevo Trilla. A nada, güey, de haberle ganado, no mames. Neta, fue pura pinche suerte del poder del guión, porque si no, se lo chingaba a Sir, eh. La mano derecha del emperador y Lord Mecánico de los Sith. Darth Vader ataca a Sir y Jedi en un acto de venganza con el objetivo de destruir tanto a la maestra Jedi como el archivo que tanto le costó construir. Pero bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy. Espero les haya gustado y se le hayan pasado muy bien. Duró bastante porque estuvo muy épico y hubo un chingo de cosas, güey. Un chingo de cosas. Ve este pinche traidor. Bo traicionó a Cal. Hijo de perra. Este revela que es un Jedi. Aunque aún se desconoce cómo sobrevivió a la purga y por qué traicionó a sus amigos a favor del imperio. Sí, güey. Pero nada, el día de mañana les estaré trayendo, yo creo, ya el último gameplay, ¿de acuerdo? Yo creo que ya es lo último. Así que, pues, nada. Cuídense mucho. Bye. Y. Y.